Estoy aburrido, voy a caminar Está bien hijo, solo no toques ningún árbol Hoy presentamos el regreso del druida siniestro Martín Misteri Vamos Diana, solo unos más Esto es patético Lo siento, es decir, la mayor pila de libros equilibrada sobre la cabeza Eso es tan indigno de la competencia de talentos de Torrington Ah claro, y supongo que tú puedes hacer algo mejor Este año voy a hacer algo cultural La nota sostenida más larga Ya, nos íbamos, no es así Martín, vámonos El centro Diana Lombard, autorizada Martín Misteri, autorizado Javal Cavernícola, autorizado Hola compañeros Hola Billy Y bien Billy, déjame preguntarte algo ¿Cuál es el récord más impresionante a romper? ¿Apilar libros? ¿O nota sostenida más larga? Francamente, ninguno suena muy emocionante Bien, entonces, ¿qué tal romper el récord absoluto de más vueltas a la pista de la escuela caminando de manos? Ah, lindo tito de circo, pero no es nada ¿Qué opinan de más países recitados en orden alfabético inverso? Zimbabue, Zambia, Yugoslavia, Yemen, Venezuela Gran perrito No, Java, ese no es un perrito, es un elefante Del tamaño de un hámster Es solo una cosita que recogimos de un sitio de colisión en Nuevo México en los 50 Cambiando de tema, gentes Hoy van a ir al pueblo de Tupcran en Escocia Según un informe de un policía local, todos en el pueblo han desaparecido Ay, perdón Váyanse, váyanse Vamos No te preocupes, creo que mi ropa te quedará muy bien Bienvenidos a Tupcran, población 95 habitantes Árboles extraños Sí, de eso puedes estar seguro Además, mira dónde crecen Oigan, miren eso ¿Ese árbol tiene un cinturón? Eso no es un cinturón Es una cadena de escarcela Se usan ceremonias para sostener la escarcela alrededor de la cintura en el frente del kilt ¿Kilt? Esas graciosas faldas que usan los escoceses Como sea, soy el alguacilangus McLean Evans de la policía de Midnight Chan Ustedes deben ser los agentes del centro Sí, soy el agente Martín Mister y él es Java y ella es Diana Lombard Sí ¿Diana? Hola ¿Alguna idea de por qué esta cadena de escarcela está incrustada en este árbol? Me temo que no Y no hay a quién preguntar Todos los habitantes parecen haber huido Miren eso Gracias, pero mejor no Le haré un análisis de Baba Reloj U activado Selección análisis de Baba Analizando muestra Fascinante aparato Muestra de origen desconocido ¿Ah? Puedo conseguirte uno si quieres ¿Cuándo es tu cumpleaños? Supongo que significa que no es sabia del árbol Suena como un fantasma Viene de esa casa Vamos ¿Viene del armario del corredor? Espera ¿No sabemos qué clase de criatura transmogrificada pudiera estar ahí? De acuerdo, listos ¡No me hagan daño! Basta, chicos Déjenlo en paz ¿Cómo te llamas? Cameron No tengas miedo, Cameron Vinimos a ayudarte Cameron Soy el alguacil Angus McLean Evans de la... Sí, Angus Lo sabemos Oye, chico ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde están tus padres? No No lo sé No lo recuerdo Tal vez te vuelvan los recuerdos Se hace tarde Deberíamos pasar la noche aquí y buscar a todos en la mañana ¿Tú te quedarás en esta casa esta noche? Excelente idea Aseguraré el perímetro, agente Lombard Oh, Diana Gracias algo así, Levans Tangus Ven, Cameron Muéstrame los alrededores No, 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 no Vamos, Martín Ya deja de jugar Intento dormir No estoy jugando ¿Qué es eso? Yo diría que es limo protoplásmico básico Algo como poltergeist ¿Protoplásmico poltergeist? La mayoría de la actividad poltergeist Es causada por energía generada en el cerebro de adolescentes desequilibrados Aunque es mucho más común en chicas muy nerviosas como Diana Viene del cuarto de Cameron ¡Sé valiente, Cameron! ¡El alguacilangus McLean Evans va a salvarte! ¿Es una impresión o alguien ha visto demasiadas películas de vaqueros? ¿Y el adolescente más desequilibrado podría ser esto? ¡No tendremos que bajarlo! ¡Martin! Parece como que algo no quiere que lleguemos a Cameron. Quizás no, pero grabemos lo que Cameron dice. Tal vez Billy pueda traducirnoslo. ¡Le falta que es! ¿Qué sucedió? ¿No lo recuerdas? La levitación, el cántico. ¿La cosa espeluznante en los ojos? No. Estaba acostado durmiendo y luego... ¡Un sueño atroz! ¡Árboles atacando la casa! Un momento. ¿Dónde está Angus? ¡Angus! ¡Angus! ¿A dónde se fue? Quizás fue a casa a ponerse más noción para después de afeitar. Esto es serio, Martín. Además, Angus y yo solo tenemos una relación profesional. Sí, claro. Ama no recuerda árbol aquí. Eso es, porque nunca hubo uno ahí. ¿Esta no es la insignia de Angus? ¡Eso se parece a la cara de Angus! ¡Oh, no! ¡Angus! ¡Fue transformado en árbol! Todos estos árboles parecen tener caras en sus troncos. Esto es lo que debió pasarle a los habitantes. ¿Lo que quieres decir es que todos han muerto? No lo creo. Todos estos árboles aún viven. ¿Recuerdan la cadena de la escarcela? Angus dijo algo sobre que era usada en alguna ceremonia. ¿Y? ¿Y? Busquemos los registros del pueblo. La ceremonia podría ser la clave para convertir a todos en humanos de nuevo. En cada pequeño pueblo que he estado, se guarda un registro de leyendas y ceremonias locales. Tiene que estar en alguno de estos libros. ¡Ay! No sale. No creo que sea un libro lo que estamos buscando. Es una caja con cerrojo. Y miren, tiene la misma insignia que la cadena de la escarcela. Es un diario. Alguna clase de diario. Y en el cuarto día de Samhain, usamos el poder del Sgiam Dab contra el druida siniestro. Atacándolo con su magia maligna. Mientras su piel se cubría de corteza, juró que regresaría y se vengaría de nosotros. Está convirtiendo a las personas en árboles, tal como hicieron con él. ¡Eso es! El druida siniestro regresó y se está vengando. ¿Qué hay de Cameron? ¿Por qué no fue convertido en árbol como los demás? Martín, detrás de ti. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Liana! Martín! Martín! ¡Cuidado! ¿Qué ocurrió? Estás canalizando el intento de dominar al mundo del atormentado espíritu de un maligno hechicero. Tal vez deberías intentar romper el récord de velocidad de hacer llorar a un niño. ¡Oh, cielo! Eso no puede ser bueno. Eso no fue culpa nuestra. Nunca lo es. De todos modos, tengo la traducción para ustedes. 99 almas para liberarme. Las tres almas durante la luna nueva. Mis raíces corren profundas. Mientras esté en pie, me levantaré una vez más. Muy poético. ¿Pero qué significa? El druida siniestro necesita convertir a 99 personas en árboles para poder volver a levantarse. El pueblo solo tenía 95 hasta que llegamos. Claro, con Billy aquí quizás solo de nosotros se salve. ¿Billy? Olvídate de Billy. ¿Dónde está Java? ¿No logró salir a tiempo? Creía que sí. ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Java! ¡Oh, no! ¡Java! ¿Puedes oírnos? Resiste, amigo. Vamos a sacarte de ahí. Solo quisiera saber cómo. Creo que el druida está usando a Cameron como un transmisor hasta que recupere sus poderes. ¿Entonces? Lo que tenemos que hacer para salvar a todos es hallar el árbol druida y destruirlo antes de la luna nueva de esta noche. ¡Gran idea, Dee! ¡Un picnic! Es una buena idea, Cameron, pero creo que el plan de Vianna es mucho mejor. No, no. Ahora recuerdo. Todo esto empezó en un picnic. Yo estaba con mis padres. Fui a caminar. Había un árbol. Le arranqué una hoja. Es todo lo que recuerdo. Muéstranos dónde está el árbol. Y yo creía que el pueblo era espeluznante. Este sitio es diez veces peor. Aquí es donde hicimos el picnic. Mira estos árboles. Parece que encontramos a los padres de Cameron. Vamos, Cameron. Mejor muéstranos el árbol que tocaste. Mira esta cosa. Es enorme. Mientras esté de pie, me levantaré una vez más. Debe significar que podemos detener al druida siniestro si derribamos el árbol druida. ¡Martín, no! ¡Más! 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 Resiste, Cameron. ¡Más! ¿Camerón? Absorbí al mortal. Ahora él es parte de mi Ba-Chu-Dan Bantla-Bot fuera En tu chile mar Por el malado De a ganar Es hora de escapar El diario decía que los habitantes Habían usado el Sgianda para detener al druida Siniestro Ya que la cadena de la escarcela tenía el mismo emblema Que la caja con cerrojo Apuesto a que Sgianda es como llaman ese emblema Entonces los habitantes iban a usar la cadena de la escarcela Para controlar al druida Tenemos que encontrarla y volverlo a convertir en árbol Me tiene a donde ir Una vez que haya convertido sus almas en árboles Volveré a ser humano Mi venganza estará completa Detesto cuando dicen cosas como esas ¡Susurr! 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 ¡Diana! ¡Diana! ¡Martín! ¡Dámelo! ¡Diana! ¿Martín? ¿Diana? Cameron, ¿cómo te sientes? Estoy bien, eso creo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Angus! ¡Jaba! Estoy tan feliz de verte. ¿Estás bien? Yo... ¡Un árbol! ¡Fui convertido en un árbol! Y a casa me pondré mis pastuflas y me tomaré una rica taza de té caliente. No te preocupes. Angus nos protegerá. Por favor, no digas ni una palabra más. ¡Buen trabajo, gentes! Vamos a llevar este árbol al vivero del centro para estudiarlo. Ahora, si me disculpan, tengo que hacer como un avión y despegar. ¿Entienden? ¿Cómo? No te preocupes, Martín. Nos ocuparemos de eso. Sabes, por la forma en que te movías esquivando esos árboles, apuesto a que podrías competir por el título de la más auténtica bailarina escocesa. Y tú podrías probar la categoría del uso más creativo de una cadena de escarcela. ¡Jaba, el gaitero más velludo! ¡Buen trabajo! 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 Gracias.